Se que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, bebé, no sé Cuánto esto vaya a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy sin Mandy, ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida ya lo sé, ya se me acabó el rosé, no hay plan venir llamándolo a Mary Un trago, dos tragos, puedo olvidarte y no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago, no desapareces ni con los trucos de un mago Tres botellas, cuatro botellas, para borrarte mi corazón hasta la huella Antes contigo me sentía en el cielo y ahora me ahogo en un beso con hielo Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo bebé Sigo pendiente a ti, de decirte adiós me arrepentí No sabes lo mal que me sentí cuando con otra en una foto te vi Me está matando la cabeza pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca, sé que está mal pero Me está matando la cabeza pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca, sé que está mal pero Esta noche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo bebé La cueva que te toca, sé que no sé